Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que el más reciente eliminado de la descarga, Daimer, estuvo en Día a Día. Allí reveló secretos desconocidos para los seguidores de la descarga. El ex participante confesó que quería llegar más lejos, pero las cosas no se le dieron. Que se lleva esa tremenda experiencia que vivió con los mentores. Entonces, en esta oportunidad que tuvo cualquiera querría tenerla y que la va a aprovechar al máximo. Sobre todo que se lleva la experiencia que vivió con el resto de compañeros que son lo máximo y que tienen un talento único. Recordemos que tan solo uno de los 44 participantes que avanzarán a la selección dentro del programa musical, luego de estar en el todo o nada, será quien obtenga el premio mayor de esta segunda temporada, el cual es de 500 millones de pesos. Cabe recordar que a la gran final solo llegarán cuatro concursantes, uno por cada equipo, quienes representarán a Maguía, Marbel, Santiago Cruz y Guzzi en el tocadiscos, por lo que podrían llevarse más de lo planteado en el premio. Eso dependiendo de lo que tanto ellos como sus compañeros logren recolectar durante el reality. Gracias. 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 Gracias.